En Puerto Rico, la gente goza más Y en Caracana, sabroso de verdad Y a todo el mundo, vienes ganas para allá Vienes ganas para gozar Puerto Rico me llamabamos para allá Vienes ganas para gozar El Chapagá y el Chapagá Vienes ganas para gozar Y yo traigo pa' aquí Puerto Rico me llama Mira por qué será Pa' no pa' vacilar Suena la ropa ya Para el rupero, pero que para el rupero Para el rupero, pero que para el rupero Pero que mira, vamos a bailar Y vamos a bailar Caboé, caboé Caboé, cabocileo Caboé, caboé Caboé, cabocileo Caboé, caboé Caboé, cabocileo Caboé, caboé Caboé, cabocileo Caboé, cabocileo La rupa de Guahuancú La rupa de Guahuancú Ey, ya la rupa de Guahuancú Ey, ya la rupa de Guahuancú Pum pum, cata-pum bom 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 Ay na' mucanga Ay nama, ay nama, ay nama, ay nama Ay nama, ay nama Ay nama, ay nama Pero que goza de vivo mi Guahuancú Ay nama, mucanga Para mi gente del caliente con sabor Ay nama, mucanga Ahí la va, ahí la va, ahí la va Disparir de los pingües, juguera más a la que tíberes Disparir de los pingües, juguera más a la que tíberes Disparir de los pingües, juguera más a la que tíberes Me encantan chicos a bailar, me encantan todos a gozar Disparir de los pingües Un, dos, tres y brinca Un, dos, tres y brinca Disparir de los pingües Putín, Gustero, Tabique y afuera La peregrina ¡Oye! La Fania, la Fania, la Fania Cámara, Cámara Ay, qué rico está Ay, qué rico va Cámara, Cámara Aquí donde usted me ve Yo soy un negro decente Yo soy un negro decente Yo se vacilar la gente Si respeto se merece A mí no me va a decir Que yo estuve aquí primero Porque yo tengo dinero Y soy más vivo que tú Y para que tú lo sepas Aquí en Cádiz yo me quedo Yo te lo digo Ay, qué rico va Cámara, Cámara Cámara, Cámara Rica salsa Oye, venga Claro Venga Qué rico Oye Fania, Fania Qué bonito Que te están esperando Es una voz que me dice Algo sabe Que te están tirando Y yo pasaría de tonto Si no pudiera Que uno quiera que esta mosca Por donde quiera Y es molesto Que te digo De esta manera Que ese individuo No sabe En qué se metió Oh ¡Ey! Amparo arrebató leyenda siempre que la ven pasar Esa nena tiene mamá, de Colombia a Panamá Amparo arrebató leyenda siempre que la ven pasar Amparo arrebató leyenda la negra más popular Mira que Amparo arrebató leyenda la negra más popular Amparo arrebató leyenda la negra más popular Mira que esa negra es la mujer, nadie la puede parar Amparo arrebató leyenda la negra más popular Que ya dicen que la cucaracha ya no puede caminar Amparo arrebató leyenda la negra más popular Esa niña, esa mujer, nadie la puede parar Amparo arrebató leyenda la negra más popular 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 Gracias.